Esta es la historia de una diosa como nunca hubo ninguna Corría al arte en su mirada de color verde aceituna De padre mulo y de mujer cristiana, con piel de reina y cuerpo de sultana Movía sus manos como una gitana y su embrujo te robaba el alma Cuentan que hubo muchos que intentaron conquistarla Y otros tantos se quedaron hechizados solo con mirarla Aunque hace tiempo nadie ha vuelto a bailar, yo sé que ella no es una leyenda Y sé muy bien dónde puedo encontrarla, a esa que todos llamaban Al andaluz, al andaluz, llevo tu nombre de norte a sur Al andaluz, eres la luz que deja en ti igual que te dirá Al andaluz, al andaluz, grito tu nombre en la bolsa y tú Eres traseo, al andaluz, estoy soñando con hacerte mía Dicen que la vieron paseando por la alhambra Y que en la ría de Huelva se la apó la cara Luego, que si en la girada la oyeron cantando camino a caer Y una malagueña le contó que la buscaba Y en la cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la hice mía Ahora sé dónde puedo encontrarla A la que todos llamarán Al andaluz, al andaluz, llevo tu nombre de norte a sur Al andaluz, eres la luz que deja en ti igual que te dirá Al andaluz, al andaluz, grito tu nombre en la bolsa y tú Eres traseo, al andaluz, estoy soñando con hacerte mía Al andaluz, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al andaluz, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al andaluz, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al andaluz, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al andaluz, al andaluz Al andaluz, eres la luz que deja en ti igual que te dirá Al andaluz, al andaluz, estoy soñando con la multitud Eres traseo, al andaluz, eres la luz que deja en ti igual que te dirá Al andaluz, al andaluz, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al andaluz, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al andaluz, al andaluz Amén 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 Amén